En tu interior está la semilla que germinará en un gran árbol de excelentes frutos. Para lograrlo debes abonarlo con buenos sentimientos, amor y autoconfianza. Y sus frutos te convertirán en un ser feliz. Bienvenidos. El video de hoy ¿Cómo activar el imán de la atracción? Lo primero que tenemos que saber es ¿Qué es un imán? Un imán es un objeto que produce a su alrededor un campo magnético que tiene la capacidad de atraer a ciertos metales. Asimismo tú como ser inteligente puedes convertir tu cuerpo en un poderoso imán para atraer a tu vida todo el bienestar que creas posible. Desde tu interior a través de tus pensamientos y palabras positivas puedes generar ese campo magnético a tu alrededor y atraer a tu vida todo lo que quieras. Mantén la mente ocupada con pensamientos positivos que te ayudarán a clarificar tu camino para alcanzar tus metas, pues los pensamientos positivos son el mejor remedio para mantener un cuerpo sano y hacer que tus días sean extraordinarios. Cuando aceptas tu vida y valoras cada situación de manera positiva, la vida te irá llevando por el camino seguro y fértil que te conducirá a gozar de excelentes frutos reflejados en salud, amor, paz, felicidad, fortaleza, mejor dicho, todo el bienestar posible. En las tormentas y dificultades mantén la calma, confía en Dios, piensa que puedes fácilmente salir de ahí porque mereces lo mejor y seguro Dios te ayudará a lograr tu objetivo. Pero además para que tu imán funcione de manera positiva debes perdonar a los que te ofenden o causa mal en contra tuyo, desprender de ti todo odio, rencor, resentimiento o pensamiento negativo, pues ellos afectan tu vida de manera negativa y eso mismo atraerás. Un consejo importante es dar siempre gracias a Dios por todo. Cada mañana al despertar agradecele por el nuevo día, por permitirte seguir vivo, por iluminar tu camino, por acompañarte y protegerte de todo mal, por la buena salud que disfrutas, por tu familia, por tu trabajo o por los buenos resultados obtenidos en tu estudio o también en tu labor diaria. En fin, da gracias a Dios siempre. Poniendo en práctica estos consejos lograrás formar un carácter firme, decidido, estarás lleno de autoconfianza, de fortaleza, de sabiduría y te será fácil enfrentar y superar fácilmente cualquier problema, tropiezo, fracaso, enfermedad o dificultad que se te presente en el camino. Recuerda, alimenta tu mente con pensamientos positivos, habla de manera positiva, expresa amor y respeto por los demás y por el mundo que te rodea. Da gracias a Dios y gózate la vida sin hacer mal a nadie y así tu imán se activará de manera positiva y atraerá hacia tu campo magnético todo el bienestar, la abundancia, la prosperidad, la salud, el amor, la paz, la felicidad. Mejor dicho, tu vida estará colmada de bendiciones. Así que no te quedes ahí, da el primer paso. Si te gustó el video espero tus comentarios y me gusta y te invito a suscribirte en mi canal. Ayúdame a crecer en YouTube. Gracias y Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Amén.